Inicio de semana con un juego muy reñido, lleno de momentos emocionantes y con dos equipos que salieron a la cancha a darlo todo. Yo soy Adrián Sánchez y arrancamos con todos los detalles del único partido de este lunes. Esto es Jornada NBA. Jalen Bronson y los Knicks se dirigieron hasta Toronto para enfrentarse a RJ Barrett y los Raptors. Y pareciera que algo dentro de RJ Barrett se encendió, ya que fue el máximo anotador de este encuentro, cerrando con 30 puntos en contra de su ex equipo. Mientras que del lado de Nueva York, cada miembro del quinteto titular aportó al menos 10 puntos. En esta ocasión, Jalen Bronson consiguió 20 unidades y 11 asistencias, mientras que Carl Anthony Towns también se lució con 24 puntos y 15 rebotes. Tuvimos un partido reñido de principio a fin, con un marcador que nunca se despegó demasiado. Y en total, se dieron 19 cambios de liderazgo a lo largo del encuentro. Y tras un primer tiempo bastante reñido, y donde los Knicks se colocaban al frente, tuvimos un segundo periodo que continuó con la misma intensidad. Los fanáticos disfrutaron del tremendo espectáculo, como con este alley-oop de Walter para RJ Barrett. Cada jugada era una batalla, ningún balón se daba por perdido, y cada segundo en la duela era peleado con todo. Ambos equipos lograron mantener el nivel del juego hasta el último cuarto, donde se entregaron completamente. Y con un duelo así de balanceado, todo se definió en los últimos instantes con un cierre de locura. Y con menos de 10 segundos, la pelota que sellaría la victoria de los Knicks terminó en manos de Carl Anthony Towns. Sin pensarlo, Towns disparó encima de RJ Barrett y le dio la victoria a los Knicks. Marcador final, 113 a 108. Y seguimos con la tabla de clasificación en el este. En la primera posición tenemos a los Cavaliers, seguidos por Boston en segundo y Orlando en tercero. Con 15 victorias y 9 derrotas, los Knicks se encuentran en cuarto lugar. Y después vienen Miami y Milwaukee en zona de playoffs. Mientras que batallando en la zona de play-in tenemos a Brooklyn, Indiana y Chicago. En la conferencia del oeste, Oklahoma se encuentra a la cabeza. En segundo lugar vienen los Grizzlies y luego los Rockets. Los Mavs, Warriors y los Clippers también están dentro de la zona de playoffs. Y en zona de play-in muy parejos vienen los Nuggets, Lakers, Timberwolves y los Suns. También pegados a play-in vienen los Spurs y los Kings. Y hasta aquí llegamos con los detalles del único juego de este lunes. No se olviden de revisar todo el contenido exclusivo que tenemos en las redes de NBA México para ustedes. Nos vemos en la próxima Jornada NBA.